Saludos mis amigos. Este es un mapa de los Estados Unidos de América. La llanura costera del litoral atlántico da paso tierra adentro a los bosques caducifolios y las colinas onduladas del Piamonte. Las montañas apalaches y el macizo de Adirondack dividen la costa este de los grandes lagos y las praderas del medio oeste. El río Mississippi Missouri, el cuarto sistema fluvial más largo del mundo, corre principalmente de norte a sur a través del corazón del país. La pradera llana y fértil de las grandes llanuras se extiende hacia el oeste, interrumpida por una región montañosa en el sureste. Las montañas rocosas, al oeste de las grandes llanuras, se extienden de norte a sur por todo el país, alcanzando un máximo de más de 14000 pies en Colorado. Más al oeste se encuentran la gran cuenca rocosa y desiertos como el de Chihuahua, Sonora y Mojave. Las cadenas montañosas Sierra Nevada y Cascade corren cerca de la costa del Pacífico. Ambas cadenas también alcanzan altitudes superiores a los 14000 pies. Los puntos más bajos y más altos en los Estados Unidos contiguos se encuentran en el estado de California. Y solo están separados por unas 84 millas. A una altura de 20.310 pies, el Denali de Alaska es el pico más alto del país y de América del Norte. Eso es todo por ahora. Gracias por escuchar por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.